Vais a alucinar con esta psicóloga y el análisis que hace de Rocío Carrasco y sobre todo de la relación con sus hijos. A esta psicóloga la he descubierto en el directo de Telesalseo, que por supuesto os podéis pasar a verlo, os lo recomiendo para que lo veáis entero, y es alucinante. Voy a comentar solo unos minutos, luego si queréis os podéis pasar por el canal de esta psicóloga, que os voy a dejar en la descripción del vídeo por supuesto, porque hace unos análisis que madre mía. Quedaros hasta el final sobre todo, muy importante para que tengáis todos los conceptos que nos quiere trasladar esta psicóloga, y suscríbete si te gusta, es totalmente gratuito tanto este canal como al de esta chica, y comenta en absoluta libertad. Atentos a lo que nos dice. Tremendo, ¿eh? Entonces, para mí, el fin de este documental ha sido precisamente, no ningún fin terapéutico como podríamos creer, ha sido el fin de la ira narcisista. Hay un detalle que a mí me parece importantísimo. Aunque una persona, porque todos hemos tenido relaciones, relaciones más sanas, relaciones más insanas, también quiero añadir que el hecho de que hable de este narcisismo maternal no implica que piense, ni mucho menos, que el padre ha sido excepcional. Mi lectura está basada en los hijos. Para mí el padre tampoco es una excepcionalidad, pero sí hay una cuestión que hay que reconocer. ¿Qué hubiera sido de esos dos hijos si no hubieran tenido la contención del padre y de la madre supletoria, por así decir? Tremendo. Ya habéis visto cómo empieza esto. Os va a encantar. El caso es que aquí plantea que Rocío Carrasco, bueno, estaría inmersa en una maternidad narcisista, que es tremendo, ya sabéis lo que es el narcisismo, y que Antón David Flores, con sus fallos, lógicamente porque es un ser humano, no se pueden comparar con los fallos que ha podido tener Rocío Carrasco con sus hijos. Y de hecho, esos hijos, Rocío Flores y David Flores, ¿qué hubiese sido de ellos sin su padre y sin Olga Moreno? Se pregunta esta psicóloga y no es que lo pregunte, es que lo afirma. Tremendo. Cuidado con lo que se viene. Que esta es otra de las heridas esenciales en la madre, en la madre biológica. Ella no soporta que en la afrenta, que ha significado no solamente no recon... Ella dice que le han quitado a sus hijos. Ella se ha quitado a sus hijos porque sus hijos no han querido mantener una relación en los términos y condiciones que ella exige. Nadie le ha quitado a los hijos. Sus hijos se han ido de ella. ¿Cuál es el problema con la mamá narcisista? ¿Cuál es el problema con la mamá narcisista? Ahora nos lo va a exponer. Porque para, ya sabéis que para esta chica, Rocío Carrasco, es una madre narcisista. Pero lo que ha dicho es súper importante. Nadie le ha quitado los hijos a Rocío Carrasco. Ella ha expulsado a sus hijos de su vida porque no quería aceptar sus términos y condiciones. ¿Cuáles serán esos términos y condiciones? Muy sencillo, tener cero contacto con su padre. Y, lógicamente, su padre, que les ha dado mucho cariño y mucho amor, pues esos niños no van a entrar por el aro. Entonces, si no entran por el aro de la cordura, bueno, más bien de la locura, de deja ver a tu padre, simplemente los niños quieren ver a su padre y a su madre, eso es inaceptable para Rocío Carrasco. Esto sigue. Pues porque hará muchas cosas, pero la cosa que jamás hará será un análisis crítico en el que se pregunte cuál es la razón, un análisis crítico que incluye la capacidad de comprender al otro, la capacidad de respetar al otro como ser individual. ¿Cuál es la razón que puede hacer que mi hijo se aleje de mí? No existen. No nos olvidemos que en el narcisista no hay empatía, no hay capacidad de amor en términos reales. Es decir, que yo quiera a alguien que hace lo que yo quiero, que piensa lo que yo quiero, que me dice lo que yo quiero, eso no implica amor, eso es un seguidor, eso es un esclavo. Querer a alguien implica tener la capacidad de respetar la diferencia y los propios límites. No hay empatía, hay un fracaso moral y ético. Y, sobre todo, hay una capacidad de seducción que el resto de los mortales no tenemos ni en los mejores días. Entonces, tampoco nos tiene que sorprender nada, nada, que estas personas tengan la capacidad de conquistar a gente en masa. Primero de todo, porque no tienen ningún tipo de problema en hablar. Cosa que al resto de los mortales, como poco nos da cosa. Aquí lo que estaría planteando, y cuidado que ahora va a entrar en el terreno de la fábrica de la tele de Mediaset, o sea, qué ojito con lo que se viene, aquí lo que estaría planteando que Rocío Carrasco, según esta psicóloga, bueno, sería una madre narcisista y en el narcisismo no existe la empatía, es decir, le da igual el resto. Y, además, tienen la capacidad de hablar a las masas y conquistar esas masas. Porque, bueno, tener en cuenta que este análisis de esta psicóloga fue cuando el boom de todo esto y la creación de la marea fucsia marea rosita, y se refiere a esto, se refiere a que tiene la capacidad de hablar y de embaucar a personas, por suerte, no a todas las que ella cree o las que ella quería. Cuidado con lo que se viene ahora de la fábrica de la tele y de Mediaset. Entonces, tenemos que pensar que hay muchos hijos con los que yo trabajo de mamás narcisistas que tardan años y años en hablar. Algunos no lo hacen nunca por el dolor que eso les supone. Entonces, para mí, este programa ha sido un programa contextualizado en esta fábrica de la tele que yo llamo a veces en tono de diversión la fábrica de los trastornos de personalidad, donde se ha pactado previamente que no iba a poder existir críticas reales a este documental, ni mucho menos a la persona de Rocío Carrasco. Es muy llamativo que nadie, nadie, nadie haya salido diciendo, digamos que esta persona, porque esto lo sabe cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo experto en personalidad, esta señora representa claros rasgos narcisistas. Nadie. Solo se le ha victimizado, solo han salido personajes utilizando esto para una campaña de violencia de género, que yo digo que, cuidado, porque si tenemos que dejar que un feminismo como este nos proteja, vamos arregladas. No tenemos que perder de vista que el triunfo de esta madre ha sido poner a su hija donde quería. Tremendo, tremendo. Varias cositas. Aquí es que tiene toda la razón del mundo. No ha habido cabida para contradicciones del discurso único de Rocío Carrasco. Han usado un feminismo que todos hemos criticado porque eso ni es feminismo ni es absolutamente nada. Y, lo más fuerte de todo, dejó a Rocío Flores a los pies de los caballos desvelando o contando esa sentencia filtrada mágicamente a Vanitatis. ¿Qué es lo que dice esta chica? Consiguió el objetivo de poner a su hija a los pies de los caballos. ¿Por qué? Porque, según esta psicóloga, tendría una maternidad narcisista y no soportaría que sus hijos no cediesen a sus pretensiones. ¿Y cómo lo paga? Pues poniendo y exponiendo los pies de los caballos y permitiendo que colaboradores como Kiko Hernández, Jorgeja, etcétera, carguen contra la niña. Tremenda psicóloga. Pasaros por su perfil que está en la caja de comentarios. Pero quedaros porque viene tela. Mira que cualquier madre mínimamente sana, en el peor de los casos, también hubiera estado agradecida de que, fuera como fuera, su relación con su hija, estos hijos hubieran tenido alguien que durante el tiempo de su infancia les haya brindado amor, cariño y contención. Pero, en cambio, cuando esto le sucede a una narcisista, es la cosa peor que le puede pasar. Porque la narcisista lo que desea es que ese hijo que le ha repudiado sufra el mayor de los castigos. Como digo, cualquier persona que haya tenido relaciones sabe que, bueno, todos hemos... Y, además, para mí, la relación de ella con su marido o con su marido de entonces, fue una relación simplemente tóxica. Una relación donde dos personalidades se hacían mucho daño. Dos. Y digo una cosa que es muy importante. Yo que a veces he tenido que hacer estas precisiones de cara a divorcios. No es lo mismo una mujer maltratada dentro de una relación que una relación donde ambos se maltratan. Pero lo que es llamativo es que cualquier persona tiene la capacidad de desapegarse, de desprender, de superar, de perdonar. Y digo, cualquier persona mínimamente sana. Para mí, al margen de que digo que lo más llamativo es la imagen de una maternidad narcisista, lo segundo más llamativo que este documental deja ver es que la rabia narcisista, el odio narcisista, el deseo de venganza narcisista, no para jamás sean cuantos años sean los que pasen. Veinte años, más de veinte años. Y me parece tremendo, y esto es cierto, cualquier... Y esto se lo hemos recriminado muchas veces todo el mundo, o, bueno, todos los que no somos fanáticos de la María Rosita. Vamos a ver, deberías estar agradecida que tanto Antelavid como Olga Moreno, que es a la que más rabia tiene de todos, a Olga Moreno, deberías estar agradecida de que haya cuidado de tus hijos, de que tu relación con tus hijos no haya sido del todo positiva, ¿ok? Estás a tiempo de arreglarla, pero aún así deberías estar agradecida de que hayan criado a tus hijos. Es que me parece tremendo. Y cuando se refiere a la relación de Rocío Carrasco y Antelavid Flores, yo creo que todos tenemos claro, incluso Antelavid Flores, que estoy segurísimo de que eran dos críos. Es que cuando se conocieron y cuando tuvieron los niños y tal, eran dos críos. Entonces, sí, había una relación tóxica seguramente, en plan de celos, de salir, de tal... Eran dos niños, dos chavales. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que Antelavid Flores ha conseguido progresar en la vida y avanzar sin tener ese rencor y ese odio y, sin embargo, vemos a una Rocío Carrasco que, los años que pasen, como dice esta psicóloga, no olvida. Ya han pasado 20 años. Entonces, digo esto porque aquellos que vivan situaciones parecidas con mamás parecidas, no os sintáis tan solos. No penséis, porque es muy doloroso todo esto para aquellos que hayan pasado eso. No penséis que todo el mundo os va a juzgar. No penséis que las capacidades de manipulación y de seducción de esa mamá siempre van a dejaros al borde o al pie de los caballos. Y buscad siempre un apoyo de profesionales que tengan la capacidad de entender este tipo de relaciones y este tipo de dinámicas. Pues yo me buscaría una profesional como tú si estuviese en esa situación que, por cierto, bueno, por suerte, mejor dicho, no estoy. Menos mal, pero si conocéis a alguien, esta chica parece bastante formada y bastante profesional. Echadle un vistazo. Os voy a dejar su canal en la caja de comentarios. Tremendo análisis. La verdad que si lo veis desde el principio es tremendo. Y uf, uf, muy dura la realidad, ¿eh? Muy dura. Déjame tu comentario. Si te ha gustado, suscríbete. Te mando un beso enorme y un saludito.